Tiene una vía que para muchos tiene detalles bastante sabrosos, entonces va a ser complicado a la hora de decir qué se potencia y qué se deja al margen. Porque todo en la Anita ha pasado mediáticamente, entonces la gente lo conoce, claro, vimos el desalojo, estuvimos acompañándola los días que estuvo afuera con su mamá tomando tecito en la calle, hemos visto cuando le regalaron la casa a la dehesa, finalmente no era así, hemos pasado por todos los procesos, por toda la día de Anita, hemos visto su reality en primer plano, entonces es más complicada la situación de poder plantarse una historia que sorprenda y que tampoco se aleje de lo que la gente tiene en el imaginario colectivo. Pero Julia, si va a estar basado, hasta donde entienda la teleserie, en su etapa más juvenil, digamos, en cuando ella decide tomar esta idea, claro, de irse a Japón, en busca de qué, qué la llevó, cuáles circunstancias la llevaron a ella a tomar la decisión de una decisión tan tremenda, ¿no?, como de llegar y prostituirse en el lejano oriente, que es una cuestión... No es la primera en comer sushi en Chile, una primera de la gastronomía oriental. No, pero a mí me parece que tendrían que ir a eso, o sea, tanto a su personalidad especial que la hace tomar esta decisión, como finalmente la historia como más dramática. Aparte, esa es la única parte que no conocemos, porque lo que ha pasado acá en Chile ha estado grabado, es una imagen, sería, no sé si fome, pero sería redundante ponerlo de nuevo. Por ejemplo, ella ha contado que teníamos una teleserie paralela, claro, y adelantándole lo que viene en el capítulo. Y mucho más barato, le pagaríamos 5.000 pesos. Por ejemplo, ella ha contado, por ejemplo, algún detalle que ella ha contado de su vida cuando era más joven, ella nació en una población que no tenía ni siquiera pavimento, ella iba al colegio con calcetines con hoyos, me acuerdo una vez que me contó, de verdad, llegaba al colegio, le revisaba los calcetines, y ella se tenía que sacar los calcetines y lavarse los pies en el colegio, porque en su casa no tenía donde lavarse, vivía en una población que tenía tierra, no tenía prácticamente zapatos, todos sus zapatos tenían hoyos. Hay una historia ahí dramática que nosotros no conocemos básicamente de su vida. Y supervivencia, de cómo tratar de salir adelante. Y que le hace esta personalidad también fuerte. Ahora, una de las cosas que llama la atención en este contrato de supuestos 160 millones, donde le compran los derechos, muchas veces cuando te compran los derechos, también te compran el silencio, donde tú no puedes decir si el libro fue adaptado de manera real, finalmente. Vamos a seguir hablando acerca de esta situación.